Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Barrio Polémica nuevamente. ¿Cómo vamos? Como siempre, el Manu y Julio. ¿Cómo va, Julio? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. ¿Cómo van todos? Bienvenidos de nuevo. Qué pena, estábamos un poquito ausentes por cuestiones laborales, pero pues igual aquí retomando nuevamente con ustedes. Contentos, contentos por lo que se viene, unos grandes partidos. Pero pues voy a tomarme un pequeño momentico porque pues obviamente nosotros habíamos quedado en algo y Manu, yo perdí. Le cancelo sus 20 mil. Claro, perdí. Para recordar, ¿por qué fue esto? Por Chelsea, Real Madrid. Quedamos 20 mil por partido, ¿no? Entonces ya, pues, o al hacer la... ¿Por qué ya tenemos la remontada? No, no los va a volver. Yo sé que no los va a volver, pero los voy a dejar apartaditos por si acaso. Hoy hablamos de Champions, claro que sí. Sí, bueno. ¿Cómo lo fue esta semana entonces? No, pero lo que pasa es que me gustaría primero que todos recordemos cómo vamos. Sí, recordemos cómo van las llaves. Comenzando con el partido que se jugó el martes 5 de abril, que el primer partido que íbamos fue entre el Manchester City y el Atlético de Madrid. Partidazo. Que se jugó en el Eletiad. Sí. Habíamos hablado de partidazo, ¿no? Partidazo, ¿no? Lo que pasa... Bueno, gana... O sea, está ganando el City, la Jaé. En Inglaterra ganó 1-0. O puesto que vivimos un equipo supremamente defensivo, ¿no? Por eso, partidazo. No bajó los palos, pero partidazo. Creo que... Sí, pero para mí ya es aburridor ver ese tipo de equipos. O sea, el Cholo da resultados, pero es que es un equipo que todo el tiempo... Pero eso se sabía. A mí me parece que se sabía. Sí, claro. Ya habíamos hablado. O sea, no habíamos hablado que el Cholo... Creo que es la primera. Es que pasa que es un equipo que no... Ni siquiera tuvo un tiro al arco. El equipo del Cholo todos atrás. Pero puede llegar lejos. Sí, pues él ha llegado a finales. Hay que respetarle. ¿Le puede ganar el City? Él morirá. Fíjame con su teoría. Y su planteamiento. Y tampoco más no lo ha hecho. Porque si no, no hubiera quedado 1-0 más, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que el Cholo, para mí, es un maestro de la defensa y el contragolpe. O sea, para mí, el Atlético de Madrid es un equipo que se defiende muy bien. ¿Sabe qué es lo que pasa? Y tiene muy buen contragolpe. Que el fútbol del Cholo es el que le gusta el fútbol vertiginoso. El fútbol ofensivo. El fútbol en toda su expresión. El fútbol como cuando era un partido de la liga inglesa. El fútbol con toda. El fútbol que es de ida y venida. El fútbol que no importa quién es el rival. Eso es lo que pasa con el Cholo. Que estéticamente creo que no se ve tan bien. Pero los resultados, hermano, lo acompañan. Yo creo que eso es importante decir. Y ha quitado campeonatos. O sea, perdó muchos. Pero le ha hecho ahí siempre uno de tercero, de cuarto, ahí peleando, remando con lo que el man tiene. Pero bueno, por algo es. Esperemos, esperemos a ver cómo tendrías que... ¿Cómo te va? Uno cero. Uno cero el City. El otro partido que se jugó también, se jugó el 5 de abril. Que fue el Benfica de local contra el Liverpool. Partidazo. Un partidazo. Lucho Díaz. Pues la verdad, gracias Club por darle confianza a Luchito. Porque pudo haberlo sacado y haber dejado a Maneo a Salah tranquilamente. Pero decidió darle la oportunidad a Luchito. Y pues lo hizo de muy buena manera. Partidazo. Partidazo de Lucho Díaz. Y también pues a uno se da cuenta el gran equipo que tiene. No, sí. Y además que... O sea, el pase que le mete Keitano y Keitano es un pase sorte. Muy buena recuperación y prácticamente la da solo. La asistencia de Lucho también. Sí, claro. La asistencia de Luchito. La cabeza a Manei. Claro que el hombre tuvo todo... O sea, fue la figura de la cancha, de hecho. Por eso que hizo. Realmente el desequilibrio que tiene es bastante importante. Y bueno, pues esperemos que tengamos Lucho para todos. Es un jugador que para mí tiene como cuatro pulmones. Y lo vemos que... Creo que pasó a correr. Todo el partido con este man. Eso creo que es una de las características más importantes. Lo que pasa es que... O sea, si nos ponemos a darnos cuenta el tipo de jugadores que le gusta a Kroh. Y los cuales engranan mucho mejor como en ese eje deportivo y lo que él busca. Es un jugador así, de ida y vuelta, de esfuerzos, que se barra, que corra, que vuelva. A mí me aterra de Lucho cuando lo veo jugar. Es que cuando pierde un vano... No la va por perdir. No la va por perdir. Y de hecho recupera. Y recupera. Muchas veces ha ganado. Sí, sí, sí. Y eso lo que busca... O sea, el hombre... El hombre a alguien le dijo. En la línea inglesa. Hay que matarse. Mátese. 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 Pero tiene que volver. O sea, puede hacer más, pero vaya y hágalo. Y esa ideología es la que le gusta a Kroh. El alemán es... Yo creo que es fiel a ese estilo de guerra. Es la que le debía ajustar a los colombianos, a las elecciones. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero creo que... Falta mucho, pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Sigamos con... Listo. El miércoles 6 de abril se jugó el partido en Londres entre Chelsea y Real Madrid. Donde obviamente, pues, perdí mi apuesta. Julio tenía toda la fe puesta en el Chelsea todavía. Todavía la tengo puesta. Todavía la tengo puesta. Yo diría algo lo del Real Madrid. Lo que pasa es que viene de menos a más. Y le voy a decir algo. El Chelsea, por ejemplo, ahorita viene de ganar. Acaba de meter 6 goles. Se los metió al Southampton, creo que es el... Ayer, antier, que jugaron. Ganó muy bien el equipo de Tuchel, la verdad. Un partidazo de Timo Werner y de Marzón Bowne. Y todos estos muchachos que son verdaderamente jóvenes. Pero un gran talento tiene. Yo creo que el Chelsea tiene muchas posibilidades de remontar. Ojalá, ojalá se pueda. Yo creo que no, porque el Real Madrid... No, el Real Madrid es un equipazo. O sea, no hay nada que hacer. No es por eso. No es que hay la jerarquía del equipo. No, no, no. Eso sí. Se lo ganó con otro tipo de equipo. Sí, pero es que el Chelsea tampoco es un equipo de barrio. O sea, el Chelsea es un equipazo. Por algo son los campeones. Y en este momento, hoy, ahorita, son los campeones. Son 20 mil más. Y son los campeones tanto de la Champions como del mundo. Porque acuérdate que también ganaron. Yo creo que sí le pegó la crisis que viene teniendo un poquito. Lo que pasa es que todo afecta. Lo que pasa es que todo afecta. Es que yo escucho hasta una crisis en el equipo. Sí, una crisis económica. Yo no lo veo tanto esa manera. Porque, pues, obviamente sabemos que Abraham Movic y los jugadores del Chelsea, en la Liga Inglesa, hablándolo particularmente, es uno de los equipos que mejor pagan. Pero yo lo escuché. Yo escuché esta semana que el dinero está retenido. Sí, lo que pasa es que ellos... ¿Cómo no tener? No, no, no. Se puede tener un millón en el banco. Sí, sí, sí. Pero, digamos, ¿a qué vengo yo? Los jugadores han hablado. Por ejemplo, Tuchel habló y dijo, si yo tengo que pagar por llevar mi equipo y tengo que pagar uno, yo lo hago porque, pues, seamos sinceros. Ellos, o sea, los jugadores están todo el cuento. No, no, no. Y todos tienen mucho dinero ya. No, y creo que el club les ha dado bastante también. Por ejemplo, el capitán César Aspilicueta, el español, el español también lo dijo. Y dijo, si a mí me toca asumir los sueldos de mis compañeros, lo hago. Si lo dice el hombre, yo me imagino que él sabe. Pero también es una relación. Es una relación. Es siempre también con el equipo. Claro, es que el equipo les ha dado todo. O sea, les ha dado todo. A mí me ha dado el equipo. Sí, no, no, no. Es un equipo de equipo. Y seguramente mañana va por la redención. O sea, yo creo que es un equipo que de pronto puede dar un matacazo. Matacazo, esperemos a ver. Obviamente el fútbol no se sabe. No sabemos qué nos espera. Pero pues igual. Yo creo que da la verdad. Sí, y el otro partido que se jugó el 6 de abril. Sorpresota. La verdad, el Villarreal en España le gana al Bayern. Nosotros decíamos que la llave ya estaba definida en el video pasado. Pues resulta que no vean. O sea, el Villarreal dio una sorpresa. Lo que pasa es que el Bayern es un equipo, para mí, muy fuerte de local. No, pero yo no sé ni qué pensar. Porque para mí era muy fuerte el local de visitante. El Valle es un equipazo. Sí. O sea, sobre todo por el otro equipo, ¿no? Sobre todo por el equipo congreso. Y tras del hecho, soy sincero. Para mí el Valle sigue siendo uno de los... Candidatos vueltas. Candidatos vueltas. Candidatos vueltas. Estamos reyendo. Sí. Con los resultados anteriores. Ya mañana se jugaría el partido de vuelta. Mañana juega Bayern. No, mañana juega Bayern Villarreal. Ya, el local Bayern. Bayern de local en Alemania. Juegan en el Allianz. Y el Real Madrid recibe a los de Londres. Reciben al Chelsea. Entonces, pues, esperemos. O sea, son dos grandes partidos, la verdad. O sea, yo creo que el Villarreal tiene que plantear... Mocholo. 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 Porque yo creo que los alemanes van con todas. Pues sí, pero lo puede hacer. Si yo creo que los alemanes van con todas. Si yo voy a poner el desespero de un Bayern, que es imbatible. Porque es que creo que para todos es cierto que ayer es un equipazo y va a ir con todas. Pero si voy a poner el desespero de ellos, no se olvide de eso, jugar de esto. Puede ser una sorpresa, ¿no? Uno no sabe. Pero si no hay sorpresota. Porque Villarreal, o sea, por todo el respeto que uno puede tener. Por un equipo como Villarreal, pues solamente es... Pues es que comparar a ese tipo de planteles y ese equipo aquí, pues es muy fuerte. Pero no quiere decir que no pueda pasar. Estamos hablando de fútbol. Es que todo puede pasar. Algo yo escuché, la verdad. Lo que escuché al técnico del Bayern. Lo último es que el man va con todas. O sea, el man desde el primer... No, es que tiene que contar porque es que mira, es la Champions. El man va... De hecho... Esperemos. Eso martes. Eso martes. Miércoles, miércoles. Que se viene miércoles. Miércoles, y Liverpool, Benfica, también. Y Atlético de Madrid, Manchester City. ¿A qué hora son las horas? Juega de local en Liverpool, a las 2 de la tarde. A las 2. Y el Atlético de Madrid juega de local ante el City. Que esperemos a ver el Cholo con qué nos va a salir. Si de pronto sigue con su misma estrategia. O tal vez... ¿El Cholo juega de... No, local. Local, 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 local. O sea, el Atlético es fuerte en el cuándo a Metropolitano. Hay que tenerlo en cuenta. O sea, es un equipo que no... Y está con su venta. Y está con su venta. Claro que también es que el City, bueno... O sea, hay que verlos. Hay que verlos realmente porque creo que es bastante complicado decir algo. Obviamente el favoritismo lo tiene el City. Sí, para mí también. Lo tiene Valle. El favoritismo lo tiene... Pues, obviamente... Liverpool. Liverpool. Y para mí, Real Madrid. Porque obviamente lleva... Pero ahora va a ser lo que pasa es que Real Madrid ya tiene una adelante. Sí, claro. Claro. Le metió otras goles en Londres. Claro. No es cualquier cosa. O sea, es conectados. Conectados. Entonces, mañana y pasado mañana. Sí, claro que sí. Y con esta fecha de Champions, pues, agradecemos a todos que nos escuchen. Obviamente que se suscriban al canal. Que nos pregunten. Porque hemos interactuado con algunas personas. Es súper interesante todo lo que nos dicen. Y bueno, vamos para adelante con el tema. Y vamos a seguir haciendo videotas y pendientes. Porque obviamente apenas se acaba esta fecha de Champions. Vamos con las llaves que siguen. Sí, claro. Y muy pendientes de todo, ¿no? Muchachos. Muchachos. Gracias. 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 Gracias.